Hoy te presentamos un especial del corazón Brico Love Los dejo con Willy que nos va a enseñar que como una mamushka el amor tiene capas En el día de hoy vamos a hacer un coso una mamushka ¡Wow! ¡Una mamushka! ¡Me encanta! Gracias Una mamushka con lo que tenemos en casa o sea, lo que hay En casa yo lo que encontré fue lo siguiente una mini pimer como la que puede tener cualquier ama de casa en este país y una virulana o sea, como la que tenemos todos en casa cualquiera, cualquiera tiene una virulana ¿Vos puse una virulana? Yo tengo una virulana Unos broches Unos broches como los que usan tipo nuestras entidades Y uno Yo soy para todo Maricarme, tengo un broche ¿Ya se fue el prejuicio del ama de casa? No es sensual De hecho esto es muy sensual Agarramos todo lo que tenemos en nuestra casa La virulana es muy importante Maricarme la nota Hay que abrirla Bueno Y lo único que tienen que hacer es mezclar Mezclar Así Muchas gracias Y bueno Este es nuestro poquito terminado Vamos a pasar a la receta Un paquete de virulana Una madeja de lana 4 gramos de harina 4 cucharadas de sal Y 5 bowls de pipí Que increíble que con esos elementos Podamos hacer una mamushka Tan pero tan linda Willy Las cosas que haces vos Siempre son recancheras Quédate con nosotros Quédate con nosotros que en media hora Willy y María del Carmen Nos traen dos tips que no te podés perder Chau chau Mil besos